de la mejor calidad y fidelidad, personal calificado y un servicio dedicado y responsable. Contáctenos, Alma 569-9652-7640, JC Audiosistemas. Tienda Vosé, donde encuentras el vestir exclusivo para ellos con las marcas del mundo. Cotting, Jason, McGregor, Guarnieri, Aramis, Bandai y Luxor. Camisas, corbatas, pantalones, tejidos, ropa interior y accesorios. Visítenos con todas las medidas de seguridad para su cuidado y el nuestro. Tienda Vosé, el vestir vanguardista para hombres que dejen huella. Bories 708. Pescadería Flor del Estrecho, la mejor calidad al mejor precio. Todo un producto son del mar. Calamares, camarones, centollas, cholgas, choritos, ostiones y pulpo. En pescados, atún, reineta y salmón. Comidas preparadas, como chupe de centolla y de ostión, cholgas en salsa verde, ceviches. Y no se olvide de degustar nuestras exquisitas empanadas de ostión, queso, camarón, queso, centolla, queso y de mariscos. Y ahora con nuestra tienda virtual y el carrito de compras, donde podrán cargar todos sus productos en el www.flordelestricho.cl. Avenida España, 038, Paso Santo de Rómulo Correa. Miranda Dobson Propiedades, la mejor oportunidad de emprendimiento está aquí. Haz tus sueños realidad. Locales comerciales en venta y arriendo, ubicados en Punta Arenas, desde 35 hasta los 80 metros cuadrados. Y en Puerto Natales, locales de 20 metros cuadrados. Aprovecha esta gran oportunidad de hacer crecer tu negocio. Los locales cuentan con calefacción central y estacionamientos. Contáctanos al correo ventas arroba inmobiliaria md punto cl. Miranda Dobson Propiedades. Vendemos mucho más que tus sueños. Porque nuestra principal misión está enfocada en entregar un servicio óptimo con los mejores profesionales en el área de reparaciones e instalaciones de red sanitaria con una gama de repuestos de alta calidad que nos dan el prestigio de servicios en la región. Contratista de obras menores, J.A.B. José Aguilante Vargas. Instalaciones, reparaciones sanitarias, medición de caudal de aguas en domiciliario, calicatas y planimetría. Construcción de ranque de agua potable, alcantarillado, colectores de aguas hervidas y aguas lluvias. Haga sus consultas a los horarios ante atención de nuestra oficina de lunes a viernes de 9 a 12.45 y de 14.30 a 18.45 horas, sábados de 9 a 14 horas. Llámenos al 612-21-44-85 o al 985-29-1977. En Seminuevos Mag tenemos esta Chevrolet Camaro 4.3 centímetros cúbicos, año 2010, top línea, frenos ABS, control de estabilidad, velocidad crucero, horario de atención de 10 a 12.30 y en la tarde de 15 a 20 horas, de lunes a sábado. Contactos al más 569-88-48-9409 o al 612-6133-14. Terminó un correo con centeno y su carabineros y YouTube 8.8 y yo voy a control. 95.3 EPL, Pingüino Radio. ¿Qué hora es, Pingüino? Es la hora 21 en punto. ¿Y la temperatura? La temperatura, 12 grados. Único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales, canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y triple W punto el pingüino punto com. Con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre, colegio particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría, asociación de salmonicultores de Magallanes, juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. Lunes 7 de diciembre de la mañana. Desde este año 2020, aquí comienza la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia. Estos son los titulares. Violenta golpiza dejó a hombre con lesiones graves, mientras que Carabineros logró la detención de dos de sus agresores. El Ministerio de Salud anunció el retroceso en el plan Paso a Paso de Puerto Williams de preparación a cuarentena ante brote comunitario. Durante esta jornada, la Intendente de Magallanes, Jennifer Rojas, anunció la apertura de los cementerios de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales desde este mes. Diversas reacciones generó en Magallanes el ingreso de turistas nacionales al Parque Torres del Paine durante este fin de semana sin las medidas sanitarias como, por ejemplo, el uso de mascarilla. Y tres años tras las rejas deberá pasar sujeto que abusó sexualmente de la nieta de su pareja. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza el desarrollo de las informaciones en las noticias de la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia. Y tal como lo comentábamos en los titulares, una violenta agresión sufrió un hombre en las afueras del domicilio donde arrendaba. Tuvo que ser trasladado hasta el hospital y Carabineros, tras una amplia investigación durante toda la jornada, logró la detención de dos personas que fueron, como indicamos, detenidas. Esta es la nota de Luis García. Un hecho de sangre ocurrió durante la mañana de lunes en el sector sur de Punta Arenas, específicamente en calle Armando Sangüesa. Al interior de un domicilio y por razones que se investigan, un hombre fue brutalmente agredido con golpes de pie, puño y además de recibir algunas heridas cortantes. Los vecinos que se dieron cuenta de esta situación se contactaron con la central de comunicaciones de Carabineros solicitando la presencia policial, lo que permitió la llegada de una patrulla antes de que el hombre se desangre encontrándose tendido en el patio de su vivienda. La capitán Daniela Vargas explicó antecedentes de este procedimiento, que la mañana concluyó con la detención de uno de los involucrados y durante la tarde se registró la segunda detención. El Carabineros concurre conforme a un llamado de vecino que al interior de un inmueble se encontraba una persona lesionada. Al concurrir Carabineros efectivamente verifica la existencia de esta persona y le presta el auxilio de inmediato al estar lesionada. Y asimismo concurre el personal SAMU trasladando una vez estabilizada a esta persona hasta el hospital regional de la ciudad. Del anterior se dio conocimiento al órgano persecutor indicando al Ministerio Público que se apresionara a personal abogado, que son especializados y asimismo personal de la CID, quienes se encuentran realizando las diligencias propias para establecer los motivos que desencadenaron la agresión a esta persona. Ahora lamentablemente la persona se encuentra con lesiones de carácter grave y llamar obviamente a la totalidad de la ciudadanía que siempre debemos estar en contacto y que es fundamental que ellos denuncien, ya que por la comunicación de los testigos es que pudimos dar primero que todo en auxilio a la víctima de poder auxiliarla. La víctima fue traslada por el SAMU hasta el hospital clínico de Magallanes, lugar donde quedó internado con heridas graves pero fuera de riesgo vital a la espera de su recuperación. Por su parte los imputados serán formalizados durante la jornada del martes ante el juzgado de garantía. Ahí estaba esa nota policial entonces con Luis García y ahora vamos al ámbito judicial porque lo comentamos de que un hombre fue condenado y deberá pasar tres años tras las rejas por haber abusado sexualmente de la nieta de su pareja. Está en la nota de Roberto Martínez. A las 13 horas de este lunes los jueces del Tribunal Oral en lo penal de Punta Arenas dieron a conocer la sentencia en contra de un sujeto quien fue acusado como autor de un delito de abuso sexual en perjuicio de la nieta de su expareja, en hechos que ocurrieron en una fecha indeterminada en el transcurso del año 2016 cuando la víctima en ese entonces tenía tan solo 7 años de edad. Según reza la acusación, la menor visitaba la casa de su abuela emplazada en el barrio 18 de septiembre momento en que el imputado y abuelastro de la niña, identificado por las iniciales J.A.B. aprovechando que no habían otras personas o bien saliendo con ella a negocios cercanos procedía a efectuarle tocamientos de significación sexual. De esta forma, los magistrados dictaron su veredicto condenándole acusado a la pena de 3 años y un día de cárcel efectiva solo por el hecho que fue perpetrado en un día no precisado del mes de marzo de 2016. Asimismo, resolvieron absolver al mismo sujeto de otros hechos que también se le habían imputado supuestamente acaecidos en el año 2015 y 2016, debido a que la prueba tanto de la Fiscalía como de la parte querellante no fueron suficientes para establecer tales hechos, y menos una presunta participación punible del imputado en los mismos. Es dable a ser presente que la abogada querellante María José Avendaño del programa de representación jurídica Tus Derechos pedía una pena de 10 años de prisión efectiva, mientras que el fiscal Fernando Dobson había solicitado 5 años de cárcel. Bien, continuamos en el ámbito judicial porque una mujer fue condenada durante esta jornada también en un juicio oral luego de que en enero intentó ingresar más de 2 kilos de cocaína a la región de Magallanes. Esta y otras informaciones en estas breves noticiosas. Como autora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en juicio oral fue condenada la ciudadana colombiana Mayra Selenia Dascon Angulo. El hecho quedó al descubierto el 15 de enero de este año, alrededor de las 6.15 horas de la mañana cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas, constituidos en el Aeropuerto Internacional Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arena, fiscalizó a la mujer, manifestando ella no portar ningún tipo de sustancia ilícita, pudiendo observarse, sin embargo, una evidente protuberancia que sobresalía desde el sector de su abdomen, manifestando en ese momento la acusada que transportaba droga, procediendo a entregar dos trozos tipo ladrillo, los cuales traía adosados a su cuerpo, los cuales contenían 2 kilos 23 gramos de clorhidrato de cocaína. A sí mismo se le incautó un teléfono celular, una suma de 105.000 pesos en dinero efectivo, ante lo cual la Fiscalía solicita que se condena a la acusada a una pena de 7 años de presidio. La audiencia de lectura de sentencia se dará a conocer el viernes 11 de diciembre a las 13 horas. En otro hecho, en la cárcel de Punta Arenas, este lunes, un funcionario de la institución de gendarmería que operaba en el escáner en el sector de entrega de encomiendas dirigidas a los privados de libertad, detectó al interior de un desodorante en barra dos envoltorios transparentes con tenedores de 6,3 gramos de cannabis sativa en una bolsa entregada por una mujer y dirigida a un interno del complejo penitenciario, la cual fue confirmada por el OS7 de Garabineros por instrucción de la Fiscalía. La mujer que portaba la encomienda quedó en libertad, pero a la espera que el Ministerio Público la cite para enfrentar cargos por este delito. Por último, detectives de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de Puerto Natales realizaron diversas diligencias investigativas a raíz de una denuncia por el delito de robo en lugar no habitado, ocurrido la semana pasada en la ciudad de Puerto Natales en un lugar donde se realiza una construcción. Fue así que la tarde del domingo, tras efectuar diversas diligencias, los oficiales lograron recuperar la totalidad de las herramientas sustraídas avaluadas en más de 700.000 pesos. Así lo indicó el subprefecto Cristian Robledo, jefe de la BICRIM de la PDI en Puerto Natales. Se procedió a la detención de un sujeto de nacionales extranjeras de 25 años que mantenía en su poder parte de esta especie sustraída. Asimismo, reconoció haber sido el autor de este ilícito y que una de las especies ya la había vendido a un tercero. Logrando de esta manera también la detención de un sujeto de nacionalidad chilena de 37 años de edad, pudiendo recuperar la totalidad de las especies sustraídas cuyo avalúo corresponde o asciende a la suma de 720.000 pesos. Las herramientas incautadas fueron devueltas a la denunciante, en tanto los dos detenidos, conforme al instruido por la fiscalía, fueron dejados en libertad, quedando a la espera de la citación por parte del Ministerio Público, de los detenidos admitió haber comercializado estas especies a un tercero. Bien, dejamos este bloque de información judicial y policial y vamos al ámbito de la salud porque le comentamos ahora que el Ministerio de Salud durante esta jornada indicó que Puerto Williams retrocedió en el plan paso a paso de preparación a cuarentena total. Esta es la nota de Jesús Nieves. Es primera vez que una comuna de la región de Magallanes retrocede dos pasos en el plan paso a paso del Ministerio de Salud. Esto sucederá en la comuna de Cabo de Hornos a partir del jueves 10 de diciembre desde las 5 de la mañana. Quiero informar que lamentablemente debido a un brote en Puerto Williams, esta ciudad retrocede a cuarentena a partir de este jueves a las 5 de la mañana. Sin embargo, ya se desplazó hacia Puerto Williams un equipo de la Ceremia de Salud, especialistas en epidemiología, para poder contener este contagio lo antes posible y que esta cuarentena sea lo más también corta posible. El Ceremia subrogante de salud de Eduardo Castillo informó que debido al explosivo aumento de casos, esta mañana viajó un equipo a Puerto Williams de la Ceremia de Salud para contener el brote y evitar mayor contagio. Se trasladó personal del equipo de investigación de brotes y de acción sanitaria del área de epidemiología, médica, enfermeras y profesionales del área de la fiscalización. Paralelamente se ha dispuesto para esta provincia 500 kits para la toma de PCR para realizar una búsqueda activa de casos operativos que se desarrollarán esta semana, a contar de hoy día mismo. El objetivo es poder detectar a pacientes asintomáticos y así cortar oportunamente la cadena de transmisión, como a su vez que los pacientes que tengan síntomas concurran rápidamente al hospital comunitario a realizarse el examen de PCR y así también que esta persona positiva pueda iniciar rápidamente su aislamiento y el estudio de sus contactos estrechos. Por su parte, el gobernador de la provincia antártica, Nelson Cárcamo, reconoció que a pesar de la compleja situación de la comuna hoy día entonces lo que podemos nosotros transmitir es tranquilidad llega en estos momentos un equipo epidemiológico de puntarenas el cual nos va a ayudar a desarrollar algunas tareas que son más específicas para objeto de poder dar la tranquilidad que se requiere a la población. Si bien es cierto, los números son bastante altos, pero ellos también han sido ya, hay una tasabilidad bien efectiva que se hizo a partir del conocimiento de estos y eso también nos señala de que a raíz de esta búsqueda activa que se ha estado desarrollando es que también se han producido al descubrir estos casos que hoy día estamos develando. En tanto, se informaron 96 casos nuevos para la región de Magallanes y de ellos el 41,7% se detectó a través de la búsqueda activa. Aún así, la región continúa con la positividad diaria más alta del país que cifró en un 15%. Es decir, son personas asintomáticas que no sabían que estaban contagiando y por eso es tan importante reiterar que las personas deben participar de las campañas de búsqueda activa, sobre todo si no han tenido síntomas. Los 96 casos corresponden al análisis de 652 muestras procesadas en los tres laboratorios de nuestra región. Magallanes ha llegado a los 15.011 casos en total. Epi Vigila indica que Magallanes tiene 14.292 personas recuperadas y 505 casos activos. En la red de hospitales se encuentran 42 personas internadas por el virus respiratorio, 39 en Punta Arenas y 3 en Puerto Natales. Hay 22 pacientes en aislamiento. En el Hospital Clínico de Magallanes hay 15 pacientes en UCI y 5 en UCI. Nos mantenemos con 10 pacientes con ventilación mecánica invasiva, todos en el Hospital Clínico Magallanes. Y hay 7 pacientes que se encuentran con tratamiento de cánulas de alto flujo, todos en Punta Arenas. El porcentaje de pacientes COVID hospitalizados en la red asistencial sigue siendo de un 22%. Y la ocupación de ventiladores es de un 29,9%, 14 equipos en uso y 34 disponibles. Bien, le comentamos ahora ante el clamor y también llamado de algunos alcaldes de la región de Magallanes, la intendenta Jennifer Rojas durante esta jornada anunció la apertura de los cementerios en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales. Esta es la nota de David Fernández. Tras la aprobación del gobierno regional, se anunció que los cementerios de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales ya cuentan con autorización para abrir sus puertas. Para esto, deberán contar con un protocolo sanitario y precisar la fecha de apertura. Y sabemos también que pese a que nos encontramos en cuarentena, hay una necesidad muy sentida de los vecinos que han sido transmitidas por sus alcaldes que tiene que ver con visitar a los que ya no están, tanto producto del COVID como de épocas pasadas. Y atendiendo esa realidad y que además esa visita se puede dar en un espacio abierto, es que como gobierno regional entendemos esa necesidad tan profunda y hemos autorizado la apertura de los cementerios. Según se informó, tanto Punta Arenas como Porvenir abrirán sus cementerios este miércoles. En la capital regional de Magallanes, el horario será de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Se utilizarán los protocolos de agosto y es por eso que habrán dos entradas. Las personas que vayan a visitar a sus deudos en la parte alta del cementerio entrarán por Avenida Bulnes. Las personas que tengan a sus seres queridos en la parte de abajo, básicamente en la zona de los nichos, deben ingresar por Calle Angamos. Y en lo concreto, se mantendrán los protocolos que utilizamos y autorizados por salud en agosto. Hay que recordar que el COVID está presente y vamos a abrir de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y vamos a comenzar esta reapertura el día miércoles 9 de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Vamos a tener dos entradas. Las personas que vayan a visitar a sus deudos en la parte alta del cementerio entran por Avenida Bulnes, se tomará la temperatura, también habrá gel. Y las personas que tengan a sus seres queridos en la parte de abajo, básicamente en la zona de los nichos, les invitamos que puedan ir directamente por Calle Angamos con las mismas restricciones. Y por lo tanto, la buena noticia para nuestros vecinos es que a contar del día miércoles van a poder visitar el Campo Santo. La idea es que sea de las 2 de la tarde hasta las 17.30 horas. De lunes a viernes, días hábiles, la atención del cementerio va a estar para la comunidad absolutamente a disposición de nuestros vecinos y vecinas. Sin duda, que medidas como estas permiten también llevar un mensaje positivo y también de alivio muchas familias natalinas. Así que como alcalde, simplemente hoy día manoro y agradezco la decisión que en una propuesta regional ha tomado la Intendente Regional de poder autorizar visitas a los cementerios acá en Puerto Natales. Cabe señalar que la medida del gobierno regional llega tras la molestia de la ciudadanía por la prolongada cuarentena, criterios de apertura de locales y funcionamiento del turismo en confinamiento. Bien, continuamos con las informaciones y ahora le comentamos que diversas reacciones que no generó aquí en la región de Magallanes el ingreso de turistas al Parque Nacional Torres del Paine durante este fin de semana y que no habrían estado utilizando las medidas sanitarias como por ejemplo las mascarillas. Está la nota de Pedro Escobar. El alcalde de Torres del Paine Roberto Cárdenas se refirió esta mañana a la polémica desatada en redes sociales por las fotos de Raquel Calderón durante su estado en el Paine. Cárdenas afirmó que la figura de la televisión no había hecho nada malo al visitar el parque conforme a las reglas y dará a conocer su visita en redes sociales aunque admitió que las personas están comprensiblemente muy sensibles en Magallanes por la situación debido a la prolongada cuarentena y la falta de trabajo que afecta a Puerto Natales y Punta Arenas. Estas fueron las palabras del alcalde Cárdenas. La comuna de Torres del Paine está en el paso 3 por lo tanto pueden viajar personas hacia Torres del Paine de otras comunas de la región pero también de otras comunas del país que están en igual paso. Yo entiendo que es o sea es súper si se puede decir así se puede mirar como que es injusto pero cuando pensamos en abrir el parque nacional Torres del Paine pensamos en que el destino sea reactivar en su conjunto porque esto se empezó a conversar los primeros días de noviembre por lo tanto había todo un mes pasaron los días se abrió el parque nacional Torres del Paine y lamentablemente quedamos en que no se levantó la cuarentena porque no mejoraron los números natales no mejoraron los números en Punta Arenas. El edil defendió también la actitud de la intendenta Jennifer Rojas quien participó en las discusiones en redes sociales. Ella quiso precisar algunos antecedentes como el hecho que no es toda la región la que está en cuarentena por ejemplo indicó en tanto Raquel Calderón escribió este fin de semana en su cuenta de Instagram que junto a Masai Travel y Claudio Turra estamos felices de promover el turismo local responsable ya que la comuna entró en fase 3 y existen muchísimas personas que necesitan trabajar esperemos que muy pronto se sumen Punta Arenas y Puerto Natales para así poder volver a reactivar toda la región. Bien manténgase en nuestra sintonía vamos a una pausa comercial y ya continuamos con más informaciones aquí en la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia Con el auspicio de Neumático San Jorge profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Asociación de Salmonicultores de Magallanes Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región Neumático San Jorge los invita a prepararse para este verano Acá podrán encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo con el mejor servicio y a los mejores precios más de 40 años acompañando al conductor magallánico Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook Instagram Twitter y en www.sanjorgeonline.com Fono 612 24 72 62 Los estamos esperando en nuestra casa matriz Avenida Bulnes 01 350 y en Zona Franca Local 3 de Galería Paine Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Novelius Establecimiento Educacional Particular Pagado Con 31 años de presencia en Magallanes Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo promoviendo la formación integral el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior actividades extraescolares programas propios de inglés desde primero básico apoyos psicopedagógico y reforzamiento presencia de mesón saludable empezamos con la admisión 2021 Colegio Novelius Lealtad Nobleza y sabiduría Si ves tu futuro como oficial costero de la marina mercante Canon es el camino consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos en corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus ya que se toman todas las medidas de seguridad desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes bienvenido a nuestras filas ya sea como piloto regional o como motorista segundo estas carreras te esperan recuerda clases online infórmate Canon juntos construimos tu futuro segundo semestre por comenzar con el auspicio de neumático san jorge profesionales por siempre colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría asociación de salmonicultores de magallanes juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región diario radio televisión y página web esto es parte de la multimedia más grande de la patagonia chileno-argentina a partir de este momento usted quedará informado con pingüino multimedia bien volvemos a las informaciones ahora le comentamos que el doctor Ramón Lobos se refirió al deterioro de los adultos mayores que especificó el especialista Sagrava en tiempos de pandemia esta es la nota de Jesús Nieves los adultos mayores han sido el grupo más golpeado en esta pandemia esta población es la que concentra la mayor cantidad de muertes en todo el país y en magallanes no es la excepción el doctor y único geriatra de la región de magallanes Ramón Lobos señala que en estos tiempos de pandemia pero el diagnóstico del doctor Lobos es un poco más crudo cuando dice que todos han tenido un grado de retroceso y dependiendo de sus capacidades remanentes el daño es mayor lamentablemente lo que hemos visto es que las personas que están más demenciadas como están poco conectadas con la realidad no han percibido totalmente la problemática que tienen salvo el no poder salir y estar encerrados en la casa que los tensiona pero hay otro grupo que está invisibilizado y son los autovalentes esos que se reunían con sus pares en clubes de adultos mayores juntas de vecinos o los que participaban en programas municipales pero aquellas personas personas que normalmente salían que salían a comprar que andaban por nuestra ciudad pagando sus cuentas que iban a reuniones de clubes de adultos mayores son los que más han sufrido y los que más han deteriorado porque la falta de estímulo solamente produce deterioro en adultos mayores por lo tanto el retroceso que vamos a tener en nuestros adultos mayores más capacitados más habilitados es abismante para poder suplir estas falencias que serán evidencias en un futuro no muy lejano el especialista en geriatría concluye lo siguiente el problema más grave que tenemos es cómo vamos a atender en unos meses más cuando no haya restricciones para el desplazamiento y tengamos que cuidarlo y tratar de no llevarlos al hospital entonces hay que buscar formas de atenderlo lo más cercano a su domicilio sin que tenga que desplazarse por toda la ciudad porque vamos a tener siempre una cantidad de casos dando vueltas por la ciudad y eso van a ser riesgosos siempre para los adultos mayores no podemos pensar tenerlos confinados eternamente bien cambiamos de tema ahora le comentamos que durante este fin de semana se realizó la tercera jornada de la Salmo Jornadas por la rehabilitación que se está desarrollando durante todos los sábados para ir en apoyo y en ayuda a las jornadas por la rehabilitación antes de lo que ya se viene que va a ser ya en los próximos días vamos a ver entonces este apoyo que se está realizando no solamente para la jornada sino que también para el sector gastronómico que también vive una crisis producto de la pandemia la iniciativa que históricamente ha apoyado a la rehabilitación de los niños partió el 7 de noviembre pasado y se está realizando en formato de delivery durante cuatro sábados es así que este sábado que recién pasó el 5 de diciembre fue la tercera versión de estas tradicionales Salmo Jornadas que este año se realizan en este formato de delivery adaptándose a las estrictas medidas sanitarias debido a la situación del COVID-19 en Magallanes de este modo se vendieron dos preparaciones en Punta Arenas y Puerto Natales cuya estrella fue el salmón magallánico la iniciativa como es tradición busca recaudar fondos en beneficio de las jornadas por la rehabilitación en Magallanes y este año además buscó también apoyar a restaurantes que enfrentan un difícil momento económico así lo detalló Cristian Cubota gerente general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes este es el séptimo año que los salmonicultores de Magallanes participan en las jornadas por la rehabilitación con las salmos jornadas que es una de las formas en que la industria colabora con las jornadas por la rehabilitación en Magallanes partió esto hace siete años con 2.500 porciones de salmón hoy día la meta de este año es vender 7.000 porciones y ha sido bueno en un año distinto ha sido un trabajo distinto por primera vez estamos trabajando con la Asociación de Gastronómicos de Punta Arena así los encargados de dar vida a las preparaciones de salmón han sido los restaurantes agrupados en la Asociación Gremial Gastronómica de Punta Arenas así lo señaló el presidente de la Asociación Gremial Gastropug Jaime Jelincich nosotros cobramos por el plato el plato tiene dos características tiene salmón y tiene una serie de otros elementos incluyendo el empaquetado todo el tema de despacho entonces tiene un costo de 5.000 pesos el plato y la mitad va a la jornada y la otra mitad va a pagar los costos del personal del despacho digamos es decir de los cartones el aluminio más los acompañamientos ya sea que vayan con las verduras con los distintos acompañamientos el puré todo eso lo tiene que pagar el restaurante entonces equilibramos los costos la mitad paga eso y la otra mitad va directo a la jornada por su parte el tesorero del Club de Leones Cruz del Sur Jorge Torres destacó este trabajo a pocos días de realizarse las jornadas de una manera diferente tenemos varias actividades de recaudación de fondos pero una de las que queremos pedir ayuda es a las salmos jornadas que la gente coopere en estas salmos jornadas porque es una forma segura de los ingresos de dinero que vamos a tener para esta jornada también es importante mencionar que en este año tan especial estas salmos jornadas se está trabajando con una trilogía entre la asociación de salmoneros de Maviñanes y la gente del restaurante y el Club de Leones para poder lograr que los tres podamos sacar adelante de alguna manera también y seguir apoyando esta jornada vengo a retirar mi aporte justamente como usted dice cooperando con nuestras jornadas magallánicas y también por supuesto invito a todos los magallánicos a acercarse a cooperar con nuestra jornada con los niños y también cooperamos con el área gastronómica que es lo importante estoy feliz de poder apoyar creo que todos los que están haciendo esta maravillosa labor merecen la ayuda de la comunidad y si uno puede contribuir todos los sábados que siguen por favor que todos se acerquen y sean partícipes de esta maravillosa obra no hay muchas más posibilidades que estas para poder cooperar en la jornada la de los tarritos creo que este es el primero que veo en el año casi nunca están a menos que vayas al supermercado entonces es difícil realmente cooperar quizás de otra manera tampoco se puede ir directamente al centro de rehabilitación y creo que bueno comprando salmones es la mejor manera que vamos a llevar a la jornada estas salmo jornadas se han venido realizando durante los sábados de noviembre y diciembre donde las opciones de platos se venden por 5 mil pesos mayor información de esta campaña solidaria en el sitio web www.jornadas.cl en pocos días y queda también la última jornada de las salmo jornadas que se realizará entonces ya el próximo sábado que como indicamos son cuatro sábados que se han venido realizando esta campaña para ir en ayuda a las jornadas por la rehabilitación como también al sector gastronómico cambiamos de ámbito informativo le comentamos ahora que cerca de 100 operativos ha debido realizar el municipio para limpiar microversurales esta nota viene en la voz de David Pérez desde el inicio de la pandemia por medidas de seguridad y de prevención el municipio de Punta Arenas decidió junto a la empresa correspondiente establecer cuadrillas para el cumplimiento principalmente del trabajo de recolección de residuos domiciliarios y el trabajo de mantención de áreas verdes lo cual se ha mantenido producto de la extensa cuarentena que vive la capital regional de Magallanes pero la prolongación de los microbasurales ha crecido ante la suspensión de la iniciativa municipal de retiro de cachureos la cual había logrado acabar con estos acopios de contaminación en la comuna generando un beneficio para todos los habitantes de la capital regional a raíz de esto el alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich se refirió a esta suspensión de las jornadas de limpieza lamentablemente en marzo tuvimos que suspender nuestra jornada de los cachureos que era todo un hito eran dos veces por semana en distintas partes de nuestra ciudad y por eso que ahora queremos retomarlos y lo vamos a hacer a partir de enero para que lo tengamos claro en marzo suspendimos por el tema de prevención luego por las por las cuarentenas y claramente esto ha significado que algunos vecinos estén botando algunos escombros en distintos lugares de nuestra ciudad sobre todo el tema periurbano lo que ha obligado a ir a limpiarlos este no es una limpieza más tenemos hasta ahora durante estos seis meses siete meses de COVID de cuarentenas más de cien lugares que hemos tenido que ir a limpiar por lo tanto seguimos limpiando no con la velocidad que quisiéramos por su parte el jefe de fiscalización de contratos de aseo y ornato municipal Rodrigo Santana afirmó que otro factor que ha afectado a las jornadas de retiro de chatarra tiene que ver con la baja de empleados producto de la situación sanitaria por la cual atraviesa la ciudad bueno a pesar de que hemos tenido una baja de personal producto de la pandemia se han hecho todos los esfuerzos por ir limpiando paulatinamente estos puntos que nosotros hemos catastrado que son recurrentes en que la gente va a tirar cosas de enseres en desuso como son lavadoras televisores colchones mucho neumático y bueno hoy día particularmente tuvimos que limpiar un micro basural que está en la prolongación en Carrera Pinto y ahí se sacaron dos camiones con personal de áreas verdes con una cuadrilla completa cerca de 20 metros cúbicos y es el programa que estamos haciendo habitualmente de ir limpiando poco a poco estos puntos en este sentido Santana hizo un llamado a la comunidad a tratar de acercarse al vertedero municipal de la comuna hacemos un llamado a la comunidad para que se pueda acercar al vertedero municipal ir directamente a depositar estos elementos donde tienen disponibilidad de 5 metros cúbicos gratis al mes sin costo para que puedan disponer de estos elementos sabemos que en época de pandemia están limpiando sus hogares sus patios así que tienen este derecho y oportunidad de ir al vertedero directamente a disponer sus residuos finalmente el jefe comunal recordó que existe un convenio vigente con más de 150 fleteros de la capital regional de Magallanes los cuales se encuentran registrados en un listado que se encuentra en la página del municipio de la comuna www.puntarenas.cl quiero pedirle durante estas semanas un favor la ciudad más limpia la ciudad que menos ensucia y desde hace mucho tiempo tenemos un convenio con más de 150 fleteros de toda nuestra ciudad y cuál es el convenio que el fletero lleva sus cosas directamente al vertedero y el derecho de acceso es gratis no lo paga y solamente el vecino paga lo que es el flete el traslado desde su casa o de su oficina hasta el vertedero y por eso le pedimos a nuestros vecinos que mientras tanto nos colaboren en tener una ciudad más limpia y que puedan optar por este servicio de los fleteros que están regulados por la municipalidad están con sus sellos están identificados lo pueden ubicar directamente en la página web de la municipal de Punta Arenas www.puntarenas.cl Continuamos en el ámbito municipal porque le indicamos que se dio a conocer la nueva imagen de la plaza Manuel Ruilnes y se pide cuidar este espacio público que como indicamos se dio a conocer el día de ayer y que también muchos niños disfrutaron también con el día de calor que hubo durante este fin de semana esta es la nota de David Fernández Después de varios meses de trabajos la municipalidad de Punta Arenas finalmente presentó los resultados de las obras de mejoramiento y hermosamiento llevado a cabo en la plaza Manuel Ruilnes ubicada frente al santuario María Auxiliadora La obra según dijo el alcalde Claudio Radonich es parte del plan maestro de áreas verdes el cual contempla la intervención de otras plazas y espacios públicos de la ciudad El jefe comunal recalcó que el objetivo de la iniciativa es otorgar un valor agregado a los lugares que pueden ser ocupados por todos los ciudadanos Respecto a la plaza Manuel Ruilnes y su renovada imagen indicó que con la remodelación esperan darle nueva vida a un lugar que consideraban abandonado y que las personas que lo visiten lo cuiden ya que estos espacios son de uso público y van a ser disfrutados apreciando la belleza del lugar Inauguración no es es la entrega a nuestros vecinos de esta hermosa plaza una plaza que fue financiada con fondos regionales 620 millones de pesos y era fundamental comenzar con una obra que da inicio a labores pero que también refuerza un lugar que estaba abandonado esta plaza y este monumento de verdad no se veía y con eso estamos concluyendo un gran trabajo para darle un valor agregado a los espacios públicos estamos haciendo más 60 plazas con las que hemos entregado en distintos barrios de nuestra ciudad pero también estamos invirtiendo en el centro de Punta Arenas y ahora sobre todo en un diciembre distinto queríamos hacer entrega a los vecinos de este hermoso lugar esperamos que lo cuide viene con fuente de agua que le da una imagen distinta en unos días más vamos a seguir inaugurando espacios públicos las labores que se hicieron en la plaza fueron el mejoramiento de las áreas verdes del sector instalación de huellas podotáctiles mejoramiento del mobiliario urbano rescate de las jardineras originales y se agregó una pileta en recuerdo a las condiciones originales de la plaza bueno estamos viendo que el municipio está trabajando en varios lados y se cuide porque como le digo íbamos con mi niña y lo vio ahí bajando se fascinó al tiro entonces ojalá se cuide todo de igual forma se hicieron arreglos al monumento de Manuel Bulnes y se renovó la placa conmemorativa ya que se encontraba en malas condiciones estos son fondos regionales por 620 millones de pesos si ustedes se dan cuenta lo más distinto es la pileta es una pileta que está pensada justamente que no tiene chorros muy altos por el tema del viento pero que le da un valor agregado y también si ustedes se dan cuenta todo lo que es el espacio público se mejora el tema de las luces se mejora y por cierto este monumento que en cualquier plaza de Chile sería el monumento principal pero tenemos la suerte de en Punta Arenas tener muchos monumentos los trabajos de la pileta y restauración en el monumento de Manuel Bulnes estuvieron a cargo del escultor español José Martínez Martín el proyecto tuvo un costo de 620 millones fue financiado por el FNDR 2018 y está complementado con la instalación de luminaria para aumentar la seguridad del sector de igual manera cabe indicar que la iniciativa se realizó en el marco de los proyectos programados para conmemorar los 500 años del Estrecho de Magallanes bien y como cada lunes en el reportaje de esta semana conocerá la historia de la vecina magallánica María Cristina Maldonado Coliboro mujer de 44 años que desde su nacimiento padece una enfermedad la que le ha imposibilitado el caminar este es el reportaje preparado por Lester Mofre mi nombre es María Cristina Maldonado Coliboro soy de acá de Punta Arenas nací el 29 de octubre del 76 bueno vivo con mi mamá en este momento y mi primo mi papá falleció hace 13 años cuando yo era niña yo cuando era nací con una hidrocefalia y mielomeningocele que me impidió caminar tengo 5 operaciones mi vida no ha sido fácil en la base que lo estudié en la escuela de 14 después me vine acá a la escuela a Manuel Bulling y de ahí terminé mi octavo nunca recibí Bulling siempre me trataron con cariño con respeto no como hoy en día que el Bulling está presente infancia nunca fue así siempre fue buena buenos compañeros me pasaban los apuntes porque yo faltaba por mi enfermedad yo antes viajaba a Santiago a mis tratamientos a mis terapias hasta que la doctora Pino que en paz descanse ella me dijo que no iba a volver a caminar así que para qué iba a hacer los viajes a Santiago si yo no iba a vivir más de esos 13 años y yo sigo acá en esta tierra usted nunca en su vida ha caminado no nunca nunca yo antes salía afuera a la calle compartía con mis amigos íbamos a pasear por ahí pero ya llegó la oportunidad de que quedé con oxígeno y ahora hace 3 años que no salgo a la calle con suerte de repente cuando me siento mal voy al hospital pero ahora con esta pandemia no puedo ni ni ir al hospital solamente el poli de ameno me viene a ver y me viene a dejar los remedios cuando yo necesito algo ¿cómo es su día a día? usted tiene que vivir de por vida a base de remedios a base del tubo de oxígeno yo uso pañales uso remedios igual que son de por vida yo tengo un solo riñón tengo que tomar nitrofurantoína una diaria para poder vivir y eso me lo da todo el hospital gracias a Dios ¿quién es la persona que se encarga de usted día a día? mi mamá mi mamá y ella toda su vida ha trabajado conmigo llevándome al poli a la escuela tiempo de invierno escarchar de frío pero ella ahí al pie del cañón todos los días todos los días bueno ahora en estos momentos ella está enferma igual está delicada de salud tiene atroz la columna dejaste la columna y gracias a Dios tengo a mi primo que que él nos apoya con ir a pagar las cuentas hacer las compras y eso y gracias a Dios que ahora en esta pandemia hay delivery así que todo por delivery a pesar de de todo usted puede decir que vive feliz la vida de repente me da mis penas me pongo a llorar porque a veces me siento aburrida aquí encerrada entonces igual cuesta 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 harto me imagino que a lo largo hay harta persona que lo ha ayudado sí y tengo amigos que nos comunicamos por facebook por whatsapp por teléfono a veces porque no me pueden venir a visitar por la pandemia y ahora que estoy esperando el mejoramiento de vivienda si Dios quiere en enero para que me puedan arreglar aquí y tener una casa como corresponde y lo otro que yo necesito una silla motor porque así para que pueda salir y que sea a dar una vuelta porque así no puedo y lamentablemente el Senado hicimos una postulación la señorita señora Natalia la de la asistente social del poli de Damiano ella me me hizo los trámites lo rechazaron porque yo no tenía una discapacidad neurológica para que pueda recibir esa silla no se lo dan a cualquiera y yo no tengo los medios como para comprar una ¿qué mensaje le podría dar a aquella persona que tal vez se echa a morir por algo que muchas veces es muy pequeño ¿qué mensaje le daría a usted? que siga luchando que siga luchando hasta que Diosito diga porque yo sé que hay gente que está postrada años como dice mi primo y están luchando igual yo sé que es difícil pero así como está la cosa ahora las pensiones bajan y a veces la plata no alcanza y lo otro que levante la cuarentena luego porque la gente tiene que ir a trabajar hay que mantener familia pagar arriendo saludos agradecimientos que quiere dar también tengo varios primeramente a mi madre que ella día y noche está está conmigo mi primo que nos viene a apoyar también a mis amigos la Sarita la señora Magal y su esposo los del centro de rehabilitación Jorge la Jessica la que me hace terapia Bastián el psicólogo la Connie la U varias personas y eso y mis amigos que me ven eh que son varios me no me gustaría nombrarlos a todos porque capaz que Dios no me olvide pero yo sé que ellos me me dan ánimo para seguir adelante yo soy cristiana igual entonces yo me aferro a Dios la única posibilidad de estar bien aferrándome a Dios bien hasta aquí llegamos con la edición central de noticias de pingüino multimedia con todo el trabajo del equipo de prensa preparado para usted nosotros volvemos mañana a las 8 de la mañana con más noticias con Jorge Gómez y también nos vemos ya a las 21 horas del día mañana en la edición central que tenga buenas noches y 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 PINGUINO MULTIMEDIA Suspicio de Neumático San Jorge, Profesionales por Siempre, Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Presentaron Noticias Edición Central en PINGUINO MULTIMEDIA. PINGUINO MULTIMEDIA presenta el comentario de Rodrigo Prenafeta de Paralelo 33.